¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde habéis encontrado a la niña? ¡No, no puedo decirlo! ¡Pregúntaselo a él! ¡Tú, pájaro! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Reanímate! ¡Reanímate! ¡No, no, 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 no! ¡No la vas a matar! ¿De dónde habéis sacado a la niña? De la surde. ¿De la surde? ¿Qué haces aquí? Llevame contigo. ¿Conmigo? No puedo. Son mis malos, me castigan y no me dan de comer. ¿Tú sabes dónde está la surde? ¿Este llevaré? No, no lo sé. Llévame contigo, anda. No quiero que me peguen más. Anda, vuelve con ellos, no te pegarán más. Por favor, llévame. No me quise llevar. No me quise llevar. Arriba. Gracias por llevarme contigo. ¿Ahora? Sí. Madre mía. Uh, uh. Eh. ¿Sabes sola? Sí. Ya está. Ah, opa. ¿Nos vamos? Eh. 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 Es ahora que hago contigo. ¿Dónde estarán las urdes? ¿Otra vez? Sí, mucho más que antes. No quiero más. Sé buena. Isabel come. No, me llamo Isabel. ¿Cómo te llamas? ¿A ti te gusta Isabel? Sí. Pues, Isabel. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? ¿Puedo llamarte papá? Bueno, papá... No sé... No... ¿Qué te parece si me llamas tío? No, tío, yo solo no me gusta. Habrá que pensar tío que... Anda, a dormir que tienes los ojitos de sueño. Vamos Isabel, ven. Anda. Oye... ¿Y tío Juan, qué dices? Tampoco me gusta. ¿Qué nombre te gusta? Pedro. También me llamo Pedro. ¿Tienes muchos nombres, tío Pedro? Sí, muchos. Muchos, 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 como las estrellas. Bueno... Como... ¿Qué son las estrellas? Pues verás... Las estrellas son unas... Mira... Ahí están las estrellas. Quiero agua. ¿Por qué no me das? Porque esto no es agua, es vino. Dame. El vino es malo, ¿sabes? ¿Entonces por qué lo bebes tú? Pues porque yo también soy malo. Pues yo tengo mucha sed. Está bien, iré a buscarte un poco de agua. Puedes esperarte un poquito, pronto llegaremos a un pueblo. Tengo mucha, mucha, mucha sed. Bueno. ¿Y me dejas aquí solita? No te muevas de ahí, no te pasará nada. Enseguida volveré. No te muevas de ahí. 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 ¡Gracias! 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 ¿Hola? ¿Pero tú qué haces aquí? Anda, que si tengo que esperar a que me subas el agüita... Pero, chica, ¡te has podido matar! ¿Qué va? He venido por el caminito. ¿A qué le vas a decir al tío Pedro donde está ese caminito? Claro. Anda, ven. ¿No íbamos al pueblo? Aún no. Tenemos que esperar a que se haga de noche. ¿Por qué? Pues porque es un juego. ¿Qué juego? El de los bandoleros. ¿Nunca has jugado? No. Has vuelto a ser malo. No me gusta. ¿Por qué? Porque has bebido vino. Pero solo bebido un poquitín. Entonces seré malo un poquitín. ¿Un poquitín así? A mí no me importa que seas así de malo. Yo no te tengo miedo. Uy, como rascas. ¿Sí? ¿Tú tienes muchos niños? ¿No? No, no tengo ninguno. ¿Ni uno solito? Ni uno. Porque eres malo no los tienes. A mí no me importa que seas malo. Te quiero mucho. Dame un beso aquí. Ahí no tengo barba. No. ¿Estás cansada? Claro que estoy cansada de montar ya tanto en este caballo. ¿Qué lejos queda ese pueblo? Llegaremos. Ya llegaremos. ¿Tú vives allí? No. Voy a ver a unos amigos. ¿Y a dónde vives tú? Lejos. Sí, muy lejos. ¿Me vas a llevar contigo? ¿No quieres volver con tus papás? ¿No habéis visto nunca una niña? Pues si nunca habéis visto una niña, esto es una niña. Dile a tu mujer que la lave, la dé de comer y la haga dormir. Vamos, cógela, no muerde. No quiero, no quiero. Tío Pedro, quédate conmigo. Volveré. Te digo que volveré. No, no quiero que te vayas. ¿Es que no somos amigos? Sí, tío Pedro. Volveré. Te prometo que volveré. El tío Pedro no miente nunca. ¿Verdad, Tomás? No, nunca. ¿Lo ves? El tío Pedro dice siempre la verdad. ¡Déjame, déjame, 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 déjame. Vamos a ver. Isabel, Isabel. Habíamos creado que éramos amigos. ¿Sí? ¿Vas a ser buena? Dame aquí un besito. ¿Verdad? ¿Verdad? Lorenzo ya trabaja en el cortijo. Nos aguarda en el bosque. ¿Le has traído el dinero? ¿Me has escuchado? Oye, ¿tú sabes dónde están las urdes? ¿Las qué? ¡Las urdes! Sí, he oído hablar de ellas. Esto debe caer por la china. ¿Ves cómo he vuelto? Ahora puedes darme un beso, ya no rasco. ¡Una sorpresa! ¿Es para mí? Sí, es tuya. ¡Qué bueno eres, tío Pedro! ¡Ese piececito! ¡Ah, sí! ¡Un parraba! Vamos a ver, vamos a ver. ¡Ay, ay, ay, tío Pedro! Sí, ya los he visto. No me los enseñes más. No había más pequeños. Anda, ven. Ven que te pongo esto y no te lo vuelvas a quitar. Ahora conocerás a otros tíos. ¿Tú eres mi tío? Sí. Entre todos, vamos a buscar las urdes. Y te llevaremos con tus papás. Yo quiero quedarme contigo. Contigo. Te quiero mucho. ¿Verdad que me quedaré siempre contigo? Bueno, vámonos de aquí antes de que nos coja la noche. ¿Qué? ¡Gitano! ¿Y Curro? Dentro. Coge el caballo. ¡Hombre, el algarrobo! Curro, al fin has vuelto. ¿Le diste eso a Lorenzo? Sí. Bien. Puede salir un momento. ¿Qué ocurre? Quiero que veas una cosa. Vamos a ver. Pero se puede saber de qué se trata. Se llama Isabel. ¿Por qué? Ahora verás, espera. ¡Isabel! ¡Isabel! ¡Estoy aquí! ¿De dónde la has sacado? La tenían unos titiriteros. ¿Y por qué la has traído? La maltrataban. ¡Vamos, tío Pedro! Tío Pedro. Voy, Isabel. Mira, tío Pedro. Un perrito. Voy a jugar con él. Tío Pedro. ¿Habéis oído, tío Pedro? Tío Pedro. ¡No! ¡Vamos, tío Pedro! ¡Vamos, tío Pedro! ¡Vamos, tío Pedro! Y sigo a poder, este grito. ¡Basta! Hola, guapa. ¿Cómo te llamas, bonita? Isabel. ¿La sobrina del tío Pedro? Tío Pedro. ¿El tío Pedro? Tío Pedro, sí. ¿Qué pasa? No, 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 no. Oye, tengo que preguntarte una cosa. Dile a la niña. Durmiendo. ¿Tú sabes dónde están las urdes? ¿Las urdes? Claro. Las urdes están... están muy lejos de aquí. A mí me han dicho que en la China. ¿Qué van a estar en la China? ¿Qué van a estar en la China? Están aquí en España, hombre. Lo que pasa es que están muy lejos. España es muy grande, ¿sabes? Ya. Otra cosa. Escucha, hombre. ¿Qué? ¿Puedes decirme que son las estrellas? ¿Las estrellas? Las estrellas son unos astros que no... ¿Unos qué? Esas sí están en la China. A ver si me puedo terminar. Dios, sí, cuatro... Ven, Isabel. Sé buena. Mira que si no comes, tendré que ir al pueblo a buscar otra comidita y te quedarás sola. Toma. Muy bien, así me gusta. ¿Y al tío Ramón no vas a darle un beso? Sí. ¡Ufala! A comer. El tío Ramón también es bueno. Bien. Ahora voy a comer para él. Una para el tío Ramón. ¡Uy! ¡Qué rico! Otra para el tío Antonio. Ahora yo sola. Otra por el tío Curro, que es muy bueno. El tío Curro es un poco malo. No, el tío Curro no es malo. El tío Curro está un poco preocupado. Bueno, comeré. Este es el edificio principal. Lo vigilan tres hombres armados. Este es el sendero y esta es la entrada. Estos son los graneros. También están vigilados por tres hombres. Aquí está el molino y aquí los dos cobertizos. En este estaré yo. Esta parte es bosque. La entrada tendréis que hacerla por aquí, por el sur. Es una zona que está casi en ruinas de fácil acceso. ¿Estás seguro que no desconfían? ¿Desconfiar? No. Qué va. En pocos días me he ganado la confianza de todos ellos. ¿Quieres hablar más bajo? Se va a despertar. Bueno, ¿y a mí qué? Ya se dormirá. ¿Qué? Cuéntale. ¿Qué pasa? No entiendo nada. Es que ahora tenemos una sobrinita de cinco años. Tío Lorenzo. Bueno, basta. Se lo contáis después. No nos apartemos ahora del asunto. Vosotros dos os encargaréis de los tres que vigilan la puerta. Tú te ocuparás de haceros entrar. El algarrobo y yo entraremos por la parte de atrás. No sé si podréis. También está vigilada. Cuando se den cuenta ya estaremos encima de ellos. ¿Habéis entendido? Cuando se ponga el sol estaremos allí. Ahora es mejor que te marches. Curro. Dime. No voy a poder ir. ¿Qué dices? Tengo que quedarme. No puedo dejarla sola. Muy bien. Que se quede el malos pelos con ella. A ti te necesito a mi lado. Pero, ¿cómo el malos pelos? ¿Y ese que sabe de niños? Además, no puede estar sin mí. Lloraría. Está bien, tío Pedro. Cambiaremos el plan. No. ¿Isabel? 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 Vamos a tomar la sopa. No, quiero sopa. Sí, mujer. Si te tomas la sopa te cuento un cuento. ¿Qué cuento, tío Pedro? Pues, pues un cuento. No me gusta la sopa. Tienes que tomarla. Mira. O no quieres ser tan fuerte y tan grande como el tío Pedro, ¿eh? Cuéntame el cuento. No, quiero sopa. Sí, mujer. Si está muy rica. Anda, tío Pedro, cuéntame. No, quiero sopa. Y la casita, pintada, pintada de blanco. Y tenía una chimenea muy grande por donde se salía el humo. Y había una niña que vivía allí. Que comía muy bien, muy bien, muy bien. Y la casita... Casita... Tío, ese cuento no me gusta. No pasa nada. Cuéntame otro. Yo como sola. Había una vez un perrito, pequeñito, pequeñito, pequeñito. El perrito no quería comer. Y... Y los dueños le decían al perrito... Venga, si ve. Vamos a jugar a otra cosa. Sí, será mejor. Venga. 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 ¡Tú! ¡Tú, pequeñito! ¡Tú, alto, pequeñito! ¡Pecañito! ¡Tú, pequeñito! ¡Tú, pequeñito! ¡Tú, pequeñito! ¡Tú, pequeñito! ¡Tú, pequeñito! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Por aquí! ¡Ponte así! ¡Dien! ¡Si! ¡Diopala! ¡Umpalala! 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 ¡Está ahí a dormir, eh! ¡Tío Pedro! ¡No te vayas, Tío Pedro! ¡Cuéntame un cuento! ¡Duerme! 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 Una vez, un perro pequeño, que no quería comer. Aquel perro no crecía nunca y pasaban los años. Tienes que ser buena. ¡Isabel! ¡Isabel! ¡Isabel, ven! ¡Ven aquí! ¡Acércate! ¡No! ¿No quieres venir? ¡No! ¿No quieres venir? ¡No! ¡Vamos! ¡Cógela! ¡Te la regalo! ¿Me la regalas de verdad? ¡Claro que sí! ¿No me das un beso? Hoy sí, porque ha sido bueno. Eres muy guapa. Dime una cosa. ¿Te gustaría volver con tus papás? Yo no tengo papás. Ven. Anda. Anda. Cuéntame. ¡Isabel! 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 ¡Venga! ¡Vamos a comer! ¡Mira, tío Pedro! ¡Me la has regalado el tío Curro! A ver. Es la medalla de tu madre. Bueno, me... Me la pidió y se la regalé. Está en mejores manos que las mías. Mi madre y la Virgen lo entenderán. Quiero hablar contigo. Anda. Vete a jugar con el perrito. Ahora vuelvo y comemos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven conmigo! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos! No podemos seguir así. La niña... La niña no puede estar aquí. Este no es lugar para ella. Me han dicho que la surde... Cuídate. No tiene padres. He estado pensando. Tenemos que buscar otra solución y deprisa. Hay 15 o 20 familias que nos deben muchos favores. Es gente humilde, pero buena. Ellos podrán hacerse cargo de la niña. No creo. ¿Cómo que no crees? Están obligados. Sí, están obligados. ¿Y cuando dejen de estar, lo qué? Mientras les ayudes, se harán cargo de la criatura. Alguna vez acabarán con nosotros. ¿Y entonces qué? ¿Qué pasará? ¿Tú crees que la seguirán manteniendo? Tienes razón. Parece ser que el cuidado de esa cría te ha iluminado la mollera. Yo también estoy preocupado. La niña necesita una vida más tranquila. Los cuidados de una mujer. Quiero que crezca como una señorita. Las monjitas. ¿Qué monjitas? ¿Qué monjitas van a selar del convento? Aquello está en ruinas. Los tejados se llueven. La niña va a pasar mucho frío si las monjas la aceptan. Claro que la aceptarán. Y estará mucho mejor que aquí. Esto no es un palacio. ¿Quién la va a llevar nosotros así? Eso ya es otro problema. Ya lo arreglaremos. Creo que has exagerado un poco en la ropa. Nunca ha visto a nadie vestido así. Tú no has estado nunca a la corte. Claro. Como tú te has criado en ella. No me gastes bromas. Estoy muy nervioso. Quieto. Sabes una cosa, tío Pedro, que estás muy guapo. Y tú también te ocurra. Ahora al llegar preguntamos por la jefa, ¿no? La jefa. Madre superiora. Pues tú a callar. Ya preguntaré yo. ¿Dónde tienes el sombrero? Así. ¡Aúpa! Vamos, Isabel. Están tirando los caballos. Vamos. Vamos a vivir en esta casita. ¡Calla! Buenas tardes. ¿Qué desean? Buenas tardes. Queremos hablar con la madre superiora. Muy bien. Acompáñenme, por favor. Páselo, Pedro. Quieto. Por aquí, por aquí. Perdonen que pase por delante. Sigue. Mira, tío Pedro, hay gallinitas. ¿Has visto gallinitas? Pitas, pitas, pitas. Como verán, está todo en ruinas. Hemos tenido que improvisar el despacho de la madre superiora en la antigua cocina. Da pena verlo todo. Somos tan pobres. Es posible que muy pronto dejen de serlo. La pobreza es un don de Dios, hermano. Los pobres que yo conozco no piensan así. Muchas veces recibimos la gracia de Dios y no la entendemos. Tío Pedro, quiero una gallina. Ahora no puede ser. Calla. Dile que me dé una gallina. ¿Te gustaría quedarte aquí y jugar con las gallinas? ¿Y vosotros también nos quedáis? No. Nosotros no podemos. Tenemos trabajo. Entonces yo tampoco. Esperen aquí, por favor. Madre. Madre. ¿Qué quieres, hija? Hay dos señores que preguntan por usted. Uno de ellos es extrañísimo. Traen una niña. O una enana. Bueno, no sé muy bien lo que es. Ya pueden pasar. Don Pedro. Isabel. Anda, vamos. Buenas tardes, señores. Buenas tardes. Venimos a rogarles que se hagan cargo de la crianza de esta niña. Es la sobrina huérfana del señor Don Pedro Hinojosa Menéndez y del Rosal. Qué horror. Cómo lo han vestido. Qué guapa eres. Don Pedro está dispuesto a hacer una primera entrega de diez mil reales. ¿Diez mil reales? Nosotras con... Por Dios. Sor María. Perdón, madre. Diez mil reales es mucho dinero. Pues verás, señora. Madre, yo... No es mucho dinero para Don Pedro tratándose de su sobrina. Discúlpenme un instante. Iré yo. Pero por favor, Don Pedro. Como ven, es un nombre muy sencillo. Es muy guapa su sobrina. ¿Cómo se llama? Isabel. ¿Y lleva su mismo apellido? Sí, el mismo, claro. El mismo. Igual. Igual que yo. Con las mismas letras. Ni una más, ni una menos. ¿Cómo era su apellido, señor? Es tan complicado que... Sí, muy... Muy complicado. Complicadísimo. Hasta algunas veces yo mismo me olvido cómo me llamo. Tío Pedro. ¿Lo ven? Así me tienen que llamar. Así me llama todo el mundo. Tío Pedro por aquí, Tío Pedro por allá, Tío Pedro esto, Tío Pedro lo otro. ¿Quieren que les diga una cosa? Hasta mi secretario me llama Tío Pedro cuando estamos solos. He aquí la primera entrega de Don Pedro. Tío Pedro. ¿Quieres que le firme un recibo, Tío Pedro? ¿Un recibo para qué? Si no puedo leer. ¿Cómo? No, que yo nunca... Nunca se acuerda de traer sus gafas. No se preocupe por eso, madre. No es un pago. Es un pequeño donativo para esta casa de Dios. No se preocupe, Tío Pedro. No se preocupe, Tío Pedro. No se preocupe, Tío Pedro. Su sobrinita aprenderá muy pronto a querernos. Debe hacer mucho frío aquí en invierno. Sí, somos muy pobres. Y lo poco que obtenemos lo repartimos entre los que son más pobres que nosotras. A mí me parece que... Hermana. Haga el favor de hacer una lista de todo lo que se necesita para que quede en condiciones el convento. Don Pedro será cargo gustoso de todo. Claro, eso. Cada vez que abres la boca a meter la pata, tendré que venir sola a traer el dinero. Sí, pero tengo que ver a Isabel. ¿Qué dirá la cría si no me ve? Tienes razón. De verá. Pero callado. Seis mil reales más. Es asombroso. Don Pedro debe ser inmensamente rico. Y muy generoso. Si no llevo mal la cuenta, el de hoy es el séptimo donativo. Muy generoso, sí, a pesar de su aspecto. Parece un fatineroso. Las apariencias engañan, hermana. No debe tener malos pensamientos. Hay que comprar pólvora, balas, comestibles, herrar los caballos. Lo que hay que arreglar es el altar y el confesionario. Pero eso puede esperar. Ya hemos comprado cristales nuevos para todas las ventanas. Reparado los pisos y los techos. He comprado mantas y ropas de abrigo. Arreglado la chimenea. Reacondicionado el refectorio. Bueno, bueno, basta. Todos sabemos que ese convento nos cuesta más dinero que la giralda. Pero no importa, nos hemos comprometido. Isabel es feliz con las mojitas. Y el tío Pedro también. ¿Cuánto crees que hará falta para el arreglo del altar y el confesionario? Unos ocho mil reales. Esperemos que mañana venga la diligencia bien provista de dinero. ¿Ya? ¡Arre, burro! ¿Qué te pasa, tío Pedro, que no hablas? Tío Pedro está afónico. Ha cogido mucho frío. No le hagas hablar que le hace daño. Siempre estamos igual. Creo que tío Pedro se debería hacer ver la garganta. Esta afonía le dura demasiado. Como le decía hermana, don Pedro y yo tenemos que hacer un largo viaje. No creo que podamos volver en mucho tiempo. Espero que eso alcance hasta nuestro regreso. Por favor. Es tanto dinero que... Mejor es que hablen con la madre superiora. Está reunida con el cura párroco, pero igual les atenderá. Don Pedro. Venga usted. Síganme. Síganme. Le aseguro que es un hombre de una bondad sin límites. La verdad es que no sé qué voy a hacer con tanto dinero. El dinero siempre es muy útil si se emplea en buenas obras. Y desgraciadamente hay donde emplearlo. Adelante. Don Pedro. ¡Qué alegría! Quiero que conozca al cura párroco. Tenía muchos deseos de conocerle, señor. Hay chuste una gran obra. Él se lo premiará. Hola, guapa. Ven aquí, mujer. Toma. Tu caramelo. ¿Y ahora? Sigue afónico, tío Pedro. Oiga, yo conozco unas hierbas muy buenas para la afonía. Si quiere, pásese un día por la parroquia que se las daré muy gustoso. Por desgracia, padre, esa visita no creo que sea posible. Antes de explicarme, dígale, por favor, a Sor María que se lleve a la niña. Sor María, la niña. Han traído treinta mil. Treinta mil reales. Don Pedro, esto es una exageración. Todo ese dinero. Llega una gran fortuna lo que nos ha dado usted. Sería injusto pensar solo en nosotras y en la niña. ¿Otra vez os vais a marchar? A mí no me importa. Yo estoy muy a gusto aquí. Cuídemela. Sí, no se preocupe, tío Pedro. Vamos, Isabel. ¿Qué quería decirme? Tenemos que emprender un largo viaje. Vamos a estar fuera mucho tiempo. Años, tal vez, en el extranjero. Puede estar seguro que Isabel tendrá todos sus cuidados. Todas nosotras la queremos mucho y Sor María casi no puede pasarse sin ella. Que el Señor y la Virgen le acompañen siempre, don Pedro. Y deseo de todo corazón volver a verle pronto. Treinta mil reales. Todavía no sé cómo don Pedro se atreve a viajar con tanto dinero por estos parajes. En estos últimos tiempos, Curro Jiménez lo ha saltado todo. En esta semana ha saltado nueve diligencias, tres correos reales, seis cortijos y yo qué sé cuántas cosas más. Parece como si estuviera en todas partes. Antes era un bandolero comedido y hasta considerado, si es que esta cualidad cabe en un hombre de su profesión. Ahora, en cambio, parece como si una fiebre se hubiera apoderado de él. Ayer mismo, sin ir más lejos, asalto un correo real. ¿Adivina cuánto se llevó? Treinta mil reales. No me diga. Sí, hijo, sí. Los caminos del Señor son inescrutables. No, no debemos intentar comprender a la Divina Providencia. ¡Qué raro! ¡Viene sin escolta! Mejor para nosotros. ¡Qué raro! ¡Viene sin escolta! Mejor para nosotros. ¡Qué raro! ¡Alto! Creo que hoy saldrás con las manos vacías, curro. ¿Qué sabrás tú? ¡Abajo tu... No asuste a las niñas, por favor. Son huérfanas. Las llevo al convento y más adelante llevaré otras. Cuando vea una diligencia sin escolta, no la salte, por favor. Un hombre muy piadoso, al que en el convento llamamos tío Pedro. Es el benefactor de estas niñas. Gracias a él tendrán una educación y un hogar, como lo tiene su sobrinita, que cada día está más guapa y no se olvida de él. Yo tampoco me olvidaré de él jamás. Se ha ido de viaje, un viaje muy largo, según nos anunció su secretario. Dijo que volvería, pero temo que no lo volvamos a ver. Todas rezaremos por él. ¿Está usted afónico, hermano bandolero? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.